Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas a mi canal. Bueno, pues, bueno, hoy como veis estreno look, me han dado por cortarme el flequillo y bueno, espero que no seáis muy duros conmigo porque es un cambio, yo siempre estoy, aviso, cambiándome el pelo, siempre estoy cambiándome de color, cambiándome el corte, entonces, advierto que soy muy de cambiarme el color de pelo, entonces ya me imagino que habrá gente que dirá, bueno, pues, antes me gustaba más como te quedaba, tal. Son cambios transitorios, a veces vuelvo a lo que tenía antes, a veces no, entonces, bueno, pues, las que me seguís por Twitter ya sabéis que me lo había cortado porque subí una foto y tal, entonces, bueno, al tema, que me enrollo hablando de otras cosas, ¿no? Y, bueno, hoy os vengo a hablar sobre una petición de una chica que se llama Mekara666 y, bueno, me dijo que como vio el vídeo de que llevo en mi neceser, me dijo pues, haznos otro de que llevas en el bolso. Igual que en las neceser, os voy a decir que tampoco llevo una cantidad de cosas inmensas, es más, yo en el bolso intento llevar lo menos posible, sobre todo si tengo que estar todo el día afuera, en plan, si tengo que estar cargando con el bolso, yo no sé vosotras, pero yo llego a un punto que si estoy todo el día andando o me voy de compras o lo que sea y tengo que estar, que si tal, que si el bolso, que si además me quiero llevar una chaqueta, pues si luego me trafico, porque además ahora, por ejemplo, el tiempo está loco, hoy yo lo he pasado mal, por ejemplo, porque llevaba pañuelo, chaqueta, cazadora y el bolso, y el bolso pesa, entonces es como que tienes que ir llevando cantidad de cosas y yo me desmino agobiando de tantas cosas que llevo, entonces procuro llevar el bolso no cargado, por lo menos no con cosas que sé que no voy a utilizar, antes lo que decía era en plan, metía cosas que pensaba que iba a necesitar y luego no necesitaba, entonces es como que era peso extra que no necesitaba mi hombro, entonces bueno, os voy a enseñar lo que suelo llevar, básicamente, bueno, enseño el bolso que he llevado hoy, que es este, y nada, pues en el bolso llevo, lo primero y muy importante, parezco un bebé, pero es así, una botella de agua, yo sin una botella de agua no soy nada, yo bebo mucha agua al día, procuro beber unos dos litros al día y además ya no solo por el hecho de que tenga sed o no, es que si por alguna razón me pongo mal, ahí tengo que tomar un urofeno o algo, yo necesito agua, entonces aquí está el agua, ese por un lado, después por otro lado llevo el neceser que os comenté, que ya os dije lo que llevaba y tal, entonces aquí va todo lo que suelo necesitar prácticamente muy recogido, entonces ocupa este volumen y está todo organizado en un neceser y la verdad es que a mí me parece muy útil, ya os conté lo que llevo en el neceser, de todos modos os pondré alrededor de la pantalla el vídeo del neceser, por si no lo habéis visto, pues que vayáis a verlo. Por otro lado, evidentemente llevo mi cartera, mi cartera es de estas que se abren así con las tarjetas y luego aquí tiene el monedero, y bueno, la verdad es que tampoco, pues eso, llevo tarjetas y tal y poco más, esa es un poco grande, me gustaría que fuera un poco más pequeña, pero es que tampoco puedo meter tantísimas tarjetas en algo mucho más pequeño, entonces esta es mi cartera. Y por último llevo, bueno, unos cascos, unos cascos normales para el iPhone, porque para mí el transporte público y sin música pues me termina aburriendo un poco, ¿no? O yo lo que no voy a hacer es poner la música alta, entonces yo prefiero ir con mis cascos y no molestar al resto, entonces pues los cascos para mí son imprescindibles. Y por último, yo creo que más importante de mi bolso, eso es mi móvil, que es un iPhone. Y nada, pues de ahí esas son las cosas imprescindibles que llevo siempre en mi bolso. A lo mejor algún día me echo la cámara porque quiero hacer fotos, o yo que sé, me echo algún zumo o alguna galleta, por si sé que soy muy de marearme, entonces prefiero llevar cosas para no marearme, pues eso, un zumito o unas galletitas de estas que vienen en bolsa para no llevarlas sueltas y demás, entonces esencialmente es lo que os he enseñado. Y luego ya pues a lo mejor algún extra, pero procuro llevarlo todo bien organizado. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, la verdad no sé si ha sido de mucha utilidad, pero bueno, que eso, que espero que ya os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Un besito. pípel píter píter píter